Remi Produce Es que ya no creo en nada Pila de pana que doblan, muchos que no creyen Ahora miran de la grada Por esto yo luché y ahora que me busqué Pila de mami que quieren frenar Los pana que no estaban ahora quieren ta' Yo vengo de abajo, yo salí a josear Pensando en comprarle la casa, mamá Yo vengo del guero con los pana verdaderos Los que no doblan darte de cero Por ello yo muero, si no se viran primero La lealtad vale más que el dinero Yo vengo del guero con los pana verdaderos Los que no doblan darte de cero Por ello yo muero, si no se viran primero La lealtad vale más que el dinero Yo vengo del guero con los panas verdaderos Los que no doblan tanto desde cero Por ello yo muero si no se viran primero La lealtad vale más que el dinero Yo vengo del guero con los panas verdaderos Los que no doblan tanto desde cero Por ello yo muero si no se viran primero La lealtad vale más que el dinero La lealtad vale más que el dinero La lealtad vale más que el dinero